¿Qué es la vida y la vida? ¿Qué es la vida y la vida y la vida y la vida? ¿Qué es la vida y la vida y la vida y la vida y la vida? ¿Qué es la vida y la vida y la vida y la vida y la vida? modelo universitario, tanto como revelado, que también me ocurre mucho en esta casa de estudios, aportó mucho a lo que es una psicología vinculada a los intereses sociales y en particular a una psicología conectada mucho con la pata de la profesión universitaria en interrelación y articulación con las otras profesiones universitarias, pero aportó mucho específicamente a la profesión universitaria y los aportes de la psicología universitaria. Y bueno, van a estar acompañando a Carlos Pérez, que fue docente acá de la facultad y fue asistente al académico de Juan Carlos cuando se dirigía el IPUF, está Cecilia Barroni, que es docente de acá, Eduardo, Jorge, que también lo son, y está César, que bueno, que funcionó acá de la facultad, lo voy a conocer de la web. Y después nos va a acompañar Enrico, que pasaba en Boquita Moral de Valle. Y bueno, acá vamos a arrancar con Carlos. Adelante, ¿no? Bueno, buenas noches. Muchas gracias a los compañeros del Centro Estudiante por la invitación a participar, porque es un gusto poder estar en un homenaje a Juan Carlos, de quien valore mucho su amistad personal y también su aporte profesional y el trabajo que realizó por la psicología universitaria. Estoy de acuerdo con las palabras de lo que hablaba recién Gabriel, porque es uno de los aspectos que me interesa destacar en este momento en lo que hable en adelante. Y bueno, también es un gusto compartir la mesa con queridos compañeros con los que estuve vinculado a la facultad de muchos años atrás y reencontrarlos aquí es un placer. Bueno, con relación a Juan Carlos, yo decía que quiero destacar ese papel en el desarrollo de la psicología universitaria en Uruguay. Y creo que eso tuvo dos pilares básicos. Uno que tiene que ver con las dotes de su personalidad y la manera en que esas características lo ayudaron a desarrollar esa tarea. Y por otro lado también el largo trayecto, la trayectoria que tuvo dentro de psicología desde sus años jóvenes como estudiante de medicina hasta los últimos años. Porque en realidad él dejó la vida universitaria como asalariado en la época en que se creaba en la facultad de psicología, pero siguió vinculado a la facultad hasta el final de su vida porque de eso creo que ya deben haber hablado y seguirán hablando otros compañeros porque él siguió vinculado a los docentes, a la dirección, a los estudiantes a lo largo de todos esos años desde el 94 hasta el 2010. Por lo tanto, vamos a centrarnos en Juan Carlos. Yo lo conocí después de su vuelta del exilio, porque yo entré tarde a psicología, porque por el lado yo podría haber conocido antes, pero yo primero hice historia y entré a psicología cuando ella no estaba en el Uruguay y lo conocí a la vuelta. En ese momento, en el 85, se había dado la renovación del plantel docente de lo que era entonces la Escuela Privacitaria de Psicología y ahí yo ingresé como docente y en ese momento, en esos meses, es que Juan Carlos volvió al país. El primer director de la Escuela de Psicología después de la dictadura, después del cese de la intervención fue Scherzer y Carrasco, que venía restituido en las funciones que él había tenido en la licenciatura de la Facultad de Humanidades, comenzó a trabajar a otro nivel. Comenzó a trabajar en las oficinas centrales, pero estaba permanentemente en los lugares donde estaba psicología. No teníamos un lugar tan definido como ahora lo estamos teniendo, el local de la calle de Mercedes, que no estaba en las condiciones que estaba ahora, donde no se podía dar clases, y las clases se daban en el Hospital Pedro Vizca, o primero todavía en el 86 y en el 85, por otros lugares que se conseguían. Pero no me voy a tener en eso, sino en Carrasco. Carrasco llega a trabajar por la creación del centro público. En aquel momento, el entusiasmo que en general teníamos desde el 85, justamente por el cese de la intervención y la posibilidad que se veía de cambiar lo que había sido hasta ese momento las características de los estudios de historia en la universidad, tenía como meta la creación de lo que llamábamos entonces el centro único. Un espacio donde se unieran los cursos que hasta ese momento estaban dispersos dentro de la universidad, que era esa escuela universitaria de psicología que tenía un rango menor como escuela dentro de la estructura universitaria, y el curso de psicología infantil que se dictaba la tecnología médica en la facultad de medicina. Carrasco trabajó arduamente en eso y en esa época yo estuve en esos tiempos en la mesa de árbol y entonces empecé a encontrar a Juan Carlos en ese momento y bueno, ahora recuerdo, yo les iba a decir que anécdota me lo hacía mucha, pero hablando con César de esos años del 86, 87, en que estábamos en el Pedro Vizca, como en el menor Pedro Vizca que ustedes conocen hoy como sede de la facultad, o pueden conocer como sede de la facultad de ciencias económicas, sino en el Pedro Vizca, que era todavía una tapera llena de materiales de construcción y de escombros que había que sortear para llegar a los salones. Y bueno, mientras estuve en esas condiciones nosotros teníamos clase ahí. Cuando quedó lindo y acomodado, llegó Ciencias Económicas que a nosotros nos ladearon hacia otro lugar. Pero estando allí, recuerdo que antes, cuando estábamos organizando, que en estos días se cumple el aniversario de ese hecho, el claustro, el primer claustro de ecología universitaria, que se convocaba cuando todavía no había un centro único, y era un hecho bastante inusual que la universidad permitiera la realización de ese claustro universitario de psicología a partir de los cursos de psicología que había en ese momento. Pero para nosotros era algo fundamental porque ahí era donde se iba a debatir y a instrumentar lo que sería ese centro único. Recuerdo que una noche había que la consigna de salir a pegar fiches sobre la convocatoria a ese claustro de psicología universitaria de noche. Y en el Pedro Vizca, cuando llegamos a esa tarea, recuerdo que había algún estudiante, Alejandro Ami, Juan Carlos y yo. Juan Carlos en ese momento era la persona que estaba en las oficinas centrales discutiendo de los temas políticos de la creación de ese centro único, con el rector y los decanos, pero en el momento que había que salir a pegar a fiches a la calle en altas horas de la noche, estaba ahí. Y yo traigo esta anécdota también como ejemplo de ese compromiso que creo que él puso en todas las tareas que hacían. Donde no distinguía de lugares de honor que lo tenía por méritos, pero estaba dispuesto a hacer otras tareas como esta. Y bueno, estamos hablando de 30 años, justo así debió ser de 86, 30 años atrás. Era un hombre ya de 63 años, no era un chiquitín. Y bueno, en esos momentos fueron los primeros contactos con Juan Carlos, que luego, cuando se crea el IPUT, bastante discutido en aquel momento, como hubo resistencia también en el entusiasmo, porque se lograba el centro único, pero también resistencia de alguno, porque ese centro único tenía las características de un instituto asimilado a Facultad, que era eso un híbrido raro para algunos que querían que hubiéramos sido Facultad desde el arranque. Y Juan Carlos, que en esas características personales de las que hablaré con Luis Abole, ya ahora le voy a estar hablando, era un hombre, un articulador político también, un hombre que se movía con mucha habilidad para encontrar los mejores caminos para llegar a los resultados que quería y donde podía hablar también con facilidad con personas de lugares diferentes. Vio que eso no era la meta, pero que en ese momento logró la Facultad en las características que tenía la Universidad de la República en 1987, no era posible, y que este era un paso, un tamponín para llegar. Y el tiempo le dio la razón, porque seis o siete años después se logró que se creara la Facultad de Psicología sobre la base de ese IPUT. Y bueno, él fue el primer director del PUR, y en aquella época yo fui uno de sus asistentes académicos, con el riesgo que todavía no ha llegado, pero va a estar aquí, y Sandra Filipín, y Álvaro Mazzusco. Y bueno, eso dio lugar a los encuestros de todas las mañanas trabajando en la Facultad, y pasamos en aquella época ya a Leguizamón, y César también estaba por ahí en la vuelta, y fue una época difícil en cuanto había que lograr la transición de los planes vigentes, porque en aquel momento no se hizo el corte como creo que se hizo en el último cambio del plan de estudio, de un plan al otro, sino que sobrevivían en el plan de psicología infantil, el plan EUP, y empezó a correr el plan IPUT, y durante un tiempo convivían en las materias, editaban los cursos de los distintos planes, y eso también era un enfrentamiento de posturas ideológicas, y también de intereses personales que determinaba una situación a veces de tirantes, que Juan Carlos siempre se manejó en eso con una gran habilidad. Y por eso quiero destacar que ese rasgo de él, de articulador político, con una facilidad muy grande para vincularse con los distintos sectores, porque él tenía una relación muy buena con los docentes, contemplaba las distintas situaciones, tenía también una vinculación muy buena con los funcionarios, y un acercamiento también muy directo siempre con los estudiantes, de esto yo creo que también deben haber hablado, y hay muchas anécdotas que habrán hecho otros, y que o si no se harán acerca de los grupos que se crearon, y que mantuvieron un contacto con él desde aquella época, y se mantuvo a lo largo de 25 años hasta el final de la vida de él, que se veía periódicamente, y él mantenía esa asistencia, ese apoyo, el servicio de la facultad, no sé cómo se llama exactamente ahora, pero no importa, ¿a qué me estoy refiriendo? De todos modos, cuando surgió eso, él estaba en la dirección, y vino un pedido del dinero del campo, recuerdo, para que la facultad lo siguiera, y... Y algunos muchachos se entusiasmaron por la idea, pero se encontraban desprovistos de herramientas, y él lo dijo, yo, bueno, para el apoyo, hay que largarse acá la psicología, se fue haciendo así, trabajando en el campo, pensando, y rediscutiendo, y autocriticando lo que vamos haciendo, pero ese es el camino, los impulsó, y creo que fue para ellos decisivo, y muchos de ellos han seguido trabajando en esa línea, en lo que se hace en la facultad. Es otro ejemplo de esa cercanía con los estudiantes que mantuvo y que siguió manteniendo. Y, bueno, el otro aspecto, para no estender demasiado, es esa trayectoria dentro de la universidad, porque él, siendo estudiante de medicina y en la década del 40, Carrasco nació en el 23, creo, y en la década del 40, como estudiante de medicina, se encontró con un momento muy importante para la psicología, para la psicología uruguaya, porque, si bien la psicología no nacía en ese momento, hasta ese momento no había lugares de formación de psicólogos, ni públicos ni privados. Toda la gente que se había dedicado hasta ese momento a la psicología era gente que provenía de otros campos, que se interesaba por la temática y eran autodidactas en psicología, que empezaron por el campo de la psicología experimental y la psicopedagogía en primaria, en los laboratorios de enseñanza primaria. Pero, más bien en los impulsos iniciales, habían estado volcados, más bien, a buscar las bases anatómicas en las cuales se apoyaran las funciones psíquicas y la revisión de esas funciones psíquicas. Y el desarrollo de un campo más volcado a lo puramente anímico, diría, empieza a darse alrededor de la década del 50. Y en ese momento se da en el paralelo una serie de hechos que van a ser muy significativos para todo lo posterior. Y que lo van a poder tener a él como un protagonista de esos temas. Porque ahí, en la clínica psiquiátrica, a la cual estaba vinculado él como estudiante, el titular en ese momento, Antonio Sisco, promueve primero los cursos de psicoterapia, de psicosomática y la creación de un laboratorio de psicología, que fue el primer servicio de psicología en la universidad. Y empieza a funcionar en el año 50 el directorio de San Mario Berta, pero él fue uno de los ayudantes de ese laboratorio, que fue su primer cargo en psicología dentro de la universidad. Y en esos momentos también, en un servicio médico del hospital de niños de Pedro Vizca, había empezado a funcionar una clínica psicológica que animó al doctor Marcos, y que dio lugar a que, ahí sí, pasando allá a la facultad, en el 50, la facultad de medicina, los primeros cursos de psicología infantil, o de psicología aplicada a la infancia, le llamaban, y que empezaron a funcionar en 1950 también. O sea, 1950 no fue solo Maracaná, una cantidad de cosas bastante importantes para nosotros en psicología. Y Carrasco iba a ser docente de esos cursos casi enseguida. Y en esa época también se había creado la facultad de Humanidades, y el primer decano de Humanidades promovió la creación de un instituto de psicología, después de la licenciatura, que empezó a funcionar en el 56, y Carrasco iba a ser docente de esa licenciatura, y después llegó a ser director de la misma hasta el momento de su exilio. Quiere decir que él tenía una vinculación a la psicología universitaria desde los primeros servicios que se dieron en psicología, que le dio un conocimiento interno muy grande, que él iba todavía a enriquecer con lo que, quizá desgraciadamente, por otro lado, enriqueció su formación, pero en el exilio conoció fuera del país, y que iba a traer a su huerto. Él cuando llega entonces en el 85-86, viene con todo ese bagaje, y lo volcó a psicología, y bueno, dejar que no voy terminando con esto, creo que el aporte a la construcción de la psicología universitaria, que por lo que vi ya, también ayer se habló de algunas cosas posteriores, pero creo que fue uno de los aspectos muy destacados, no diría el más, pero muy destacados, y a nosotros, dentro de la Facultad de Psicología Universitaria de la República, creo que nos interesa especialmente. Bueno, les agradezco, y sí, a los compañeros. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerles al Centro de Estudiantes por la invitación, por la posibilidad de compartir con los compañeros esta mesa, celebrar la iniciativa de poder recordar a Juan Carlos, pero más que recordar en términos de memoria, y me parece que hay una oportunidad de actualizar su pensamiento, un pensamiento que es acción, básicamente, que puede ser visible a partir de todas las acciones que él ha realizado. A mí me convocaron para hablar un poco sobre la dimensión política, en Juan Carlos, uno lo ve a Juan Carlos, lo recuerda, y era político, no hay forma de no ver, digamos, esa dimensión, digamos, en cada acto que realizaba, por lo menos en esas actividades formales, orgánicas, ¿no? Y la dimensión política, entonces, tiene varias aristas, puede ser política partidaria, académica, universitaria, yo traté para tardar un rato con ustedes en traer algo que estoy pensando en relación a lo que estoy trabajando en la actualidad, por eso me parece que es interesante la idea de actualizar el pensamiento, que resulta, vamos a hablar de la redundancia, muy actual, y vivo todavía, ¿no? Para abordar esta dimensión política, yo traté de pensar la relación política entre la profesión y la psicología, ¿no? ¿Cuáles fueron las actividades que Juan Carlos desplegó y que de algún modo pueden ser adjetivadas o ubicadas en el campo de la política? Hay una serie de ideas que permanecen en actividades de Juan Carlos que tenían que ver con llevar la psicología a aquellos lugares donde la gran mayoría de las personas no podía acceder a ella, ¿no? Era como una especie de interés que surge en los primeros años de su actividad y que estuvo presente a lo largo de su recorrido, ¿no? Y que en realidad se transformó en diferentes iniciativas, ya sea en la extensión, a nivel de las prácticas que realiza en el Instituto de Contabilidad donde fue director, etcétera, pero que se transforma, digamos, en propuestas concretas. Esa búsqueda, digamos, de hacer llegar la psicología a un público, al público, digamos, que no estaba cerca o con la posibilidad de acceder, él hace una crítica bastante fuerte al circuito de la psicología, del mainstream de la psicología, de la manera, ¿no? Esa que la denominaba la psicología disponible. Bueno, creo que esa búsqueda pauta un poco cuál era la dimensión política de su actividad en el campo de la psicología. Básicamente, actuar y accionar para construir un mundo, un mundo en común con ciertos valores. Creo que era la dimensión política en la cual ubicaba también a la psicología para justamente tratar de consolidar, convencer a otros, generar colectivos y agrupar cada vez más gente que se convenciera de esa idea y de lograr ese objetivo. Yo creo que en el recorrido de Juan Carlos hay algo que caracteriza su acción, su acción política en el campo de la psicología que tiene que ver con la idea de autonomía. Una autonomía que va teniendo diferentes características a lo largo del tiempo que podemos identificar un poco en primera instancia reflejado en su figura, cómo él también se va autonomizando volviendo independiente del entorno médico y cada vez más tratando de configurar un escenario propio y la psicología que de alguna manera clara consolidar en el 68 cuando él accede al campo a la dirección del Instituto de Psicología y de la Facultad de Humanidades pero antes de eso él va a ser parte digamos de una controversia en torno a la psiquiatría que continúa hasta hoy en día en el campo de la salud mental donde discrimina los campos con claridad y con solvencia y que de alguna manera permite consolidar ya un campo de ejercicio profesional para la psicología que se venía construyendo desde hace unos años atrás desde 40 y pico y que de alguna manera en esa controversia con la psiquiatría lo que nosotros conocimos como la instrucción de psiquiatría que se reedita se reeditó en la dictadura que se reeditó ahora con la nueva ley de salud mental etcétera es una controversia que permanece que sigue palpitando y acciona en diferentes lugares y en diferentes momentos pero que siempre son actores que de alguna manera actualizan un pensamiento con respecto a los sujetos a los tratamientos al modo de clasificar a las personas etcétera que se pone o confronta con otras visiones digamos en el campo de la psicología que ahora son también más fuertes más colectivas y de alguna manera más dinámica en ese sentido Juan Carlos cuando participa en esta primera diagramación del campo de la psicología en términos del campo profesional lo hacen esa controversia con la psiquiatría y es un punto que de alguna manera se venía trabajando esta idea de no solamente configurar un campo propio para la edición profesional sino también un campo donde la especificidad de la psicología podría encontrar un lugar y volverse digamos una práctica de estudio y de investigación autónoma autonomía que luego va a continuar esa búsqueda y que tiene que ver con tratar de lograr estos objetivos en otros circuitos yo traje permiso traje algunas viñetas de algunas declaraciones de él en algunos congresos básicamente referidas al rol del psicólogo y al servicio profesional que tiene que ver con la construcción de una identidad por lo menos de una serie de elementos y componentes que hoy en día nos permiten identificarnos como psicólogos tal vez haya quedado un poco relegada o invisibilizada o silenciada aquella noción del psicólogo universitario pero es algo que palpitó desde los 60 hasta finales de los 80 esa noción como una figura a defender y a promover en el campo de la universidad en el año 66 Juan Carlos cierra el primer congreso de la primera jornada nacional de psicología infantil y marca en ese breve discurso que de cierre de esa jornada o propone el rumbo futuro de la psicología ¿no? ¿para dónde debería ir para él? y plantea la psicología además de tiene firmado otro compromiso este compromiso es con la comunidad la psicología sin proyección comunitaria cobra el riesgo de transformarse en un juguete de lujo en manos de privilegiados así cierra el congreso en el año 66 ¿no? este ubicando esta idea de hacia dónde debe ir la psicología ubicando también en un contexto favorable la universidad de la república en ese momento junto con el ambiente en el que se movía en la facultad de medicina algunos allegados como Carreval la vecina tenían una idea de universidad de cara al pueblo como ellos la denominaron ¿sí? que en el año 68 hay un fuerte impulso extensionista ahí de llevar la universidad a los barrios a trabajar en los barrios a poder instalarse digamos más cerca de la gente siguiendo y continuando con esta idea de acercar justamente la psicología a aquellas personas que no tenían la posibilidad de acceder a eso ¿sí? esta esta psicología en la comunidad digamos va a ser parte de su proyecto en el año 68 en el Instituto de Humanidades donde va a realizar esas prácticas en la TEJA y otros lugares que le van a permitir digamos justamente concretar y materializar esta idea que tiene que ver con un nuevo acto digamos de autonomía de la psicología del campo de la psicología ¿sí? él hace una crítica en ese momento bueno la psicología en realidad se ha dedicado digamos al estudio y a la medición y al cálculo de ciertas dimensiones de la personalidad humana y es momento de que ese objeto cambie había condiciones sociales y nuevos paradigmas que posibilitaban generar un nuevo objeto de intervención y objeto de estudio esto lo va a desarrollar después tres años después también en un congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología donde también nuevamente va a instalar va a presentar una ponencia sobre el rol del psicólogo ¿sí? y ahí plantea que desde hace mucho tiempo hemos pensado en la necesidad de hacer un replanteo conceptual y pragmático de la función del psicólogo y por ende de su rol dentro del concierto de las profesiones que se ocupan del hombre y de su institución ahí ya de alguna manera pinta digamos el escenario sobre el cual va a actuar no va a ser solamente el campo profesional sino también el sistema de profesiones que articulaba la universidad recordando que la medicina de alguna manera tenía bajo su éxito la formación en la Escuela Técnica de Psicología y además el director anteriormente el director de Humanidades había sido Mario Berto también del Circuito Médico ¿no? que van a volver en el 73 con la dictadura digamos a dirigir digamos este centro de formación no Humanidades porque no va a continuar pero la Escuela Universitaria de Psicología entonces él Carrajo fundamentaba digamos esta nueva proyección y este nuevo direccionamiento de la psicología en términos de cuestiones epistémicas ¿no? también en los últimos tiempos decía podríamos decir que la mayor preocupación de la psicología avanzada se cierne sobre la cotidianeidad ¿no? acá es otra dimensión que la cotidianeidad y esa búsqueda de lograr acercar la psicología a aquellos que no podían justamente acceder a ella son dos dominios sobre los cuales gran parte el fraccionar va a encontrar su horizonte digamos ¿no? la búsqueda es justamente pensar la cotidianeidad en términos reflexivos pero hacerla llegar justamente a aquellos que no tenían acceso a la psicología sentimos la necesidad decía del encuentro de los auténticos objetivos y métodos de la acción psicológica si el fenómeno psicológico lo concebimos como el hecho emergente y analizable que resulta de ese complejo indisociable que es la relación del ser con su contexto la consecuencia es que el objeto del quehacer psicológico cambia y también se hace necesario el cambio de sus métodos lo cierto hace una antocrítica a esta necesidad digamos que tratan de instalar lo cierto es que se carece de estos métodos y muchos psicólogos no han hecho clara conciencia del cambio de objetos es decir el cambio de objetos tenía que ver justamente con que el hecho psicológico sobre el cual se intervenía se intrincaba en esos momentos de los años 60 con el fenómeno social y cultural por primera vez digamos las lecturas que aportaba las escuelas críticas del marxismo podían enalgamar en la intervención de la psicología la dimensión social con la dimensión psicológica más profunda digamos en ese sentido la construcción de ese nuevo objeto ameritaba también la construcción de nuevas herramientas y tecnologías para intervenir sobre ellas pero también un nuevo posicionamiento el fenómeno psicológico al circunstanciarse dice él y hacerse una sola cosa con el hecho histórico y sociocultural varía al unísono de los ya me cortan ya me cortan entonces él termina diciendo el psicólogo ya da una visión sobre Latinoamérica también el psicólogo en Latinoamérica deberá encontrar y elaborar sus propios métodos al par que ejerce sus propios objetivos y construir así una psicología latinoamericana para dar respuesta a la necesidad de separar perenteoridades de sus hombres y de sus instituciones en este quehacer es imposible eludir el fenómeno político el psicólogo está comprometido con su realidad del mismo modo que lo está con los hombres que son el objeto de su quehacer la síntesis que realiza es que los psicólogos reflexionen sobre la necesidad de modificar a fondo sus objetivos y métodos para pasar de una manera verdadera o auténtica de una psicología individualista a una psicología comunitaria de una psicología aséptica a una psicología comprometida y de una psicología teórica a una psicología de la cotidianeidad esta serie de reflexiones que él está construyendo justamente van a dar cuenta de la elaboración de una teoría él decía que hacía teorías de todo básicamente cuando pensaba sobre observaba la cotidianeidad decía que hacía teorías de todo hay un libro de Sara Pizko que cuenta ¿cuál fue tu primera teoría? me dicen estaba estudiando para los exames de secundaria y mi padre tenía atrás tipo una carpintería y al fondo un gallinero entonces yo estudiaba cerca del gallinero y tiraba la gallina mi primera teoría fue sobre la vida y convivencia de las gallinas ¿cómo se relacionaban? ¿cómo? las relaciones de poder no sé bueno cuando yo le di de Puzko dije ¿qué está diciendo Puzko? pero después vi la entrevista y lo decía Tarrasco ¿cómo el gallo se relacionaba con las gallinas? muy interesante el tema que esa cuestión de hacer teoría lo lleva también a elaborar esta noción esta formalización de su pensamiento en la psicología crítica alternativa y donde hace una fuerte crítica digamos justamente a la psicología disponible él sostiene que las teorías que utilizamos digamos tienen un trasfondo cultural ajeno y distanciado de nosotros pero también mucho más distanciado de aquellos que van a ser usuarios de esa psicología y en ese sentido los psicólogos somos intermediarios en el caso ideológicos y enajenados de esa cultura digamos que de algún modo representa a los lugares centrales donde se difundió y creó ese conocimiento por lo cual hay que generar una alternativa a partir de la crítica de esos saberes una alternativa que sea local para poder intervenir en aquel lugar donde no hay una puerta para entrar donde no hay privacidad el mundo privado no existe porque hay un cuarto para que durmaran seis, siete personas donde hay precariedad para alimentarse todos los días ese tipo de cuestiones que exige la construcción de nuevas herramientas alternativas para pensar e intervenir desde la psicología bueno agradezco nuevamente y muchas gracias por la invitación y esperamos volver a ver pronto buenas noches vamos a hablar por un ratito local de la filmadora de la computadora de esta ocasión yo voy a tratar de pensar un poquito lo primero es agradecer a los compañeros del CEU por la invitación nosotros es un placer estar acá además es un honor compartir la mesa con los compañeros así que bueno después tengo alguna otra cosita para decir con relación a los compañeros del MESA yo pensaba cuando me invitaron a hablar de Carrasco que digo que decir que contar en realidad hoy tarde me voy a contar anécdotas no voy a contar anécdotas porque no tengo muchas de las librerías con Carrasco pero si la particularidad que surge en esta mesa es que bueno ser un docente les voy a contar un poquito cuál era la relación de Carrasco con los que ya digan los docentes me parece que por ese lado es que me he convocado conocimos a Carrasco ya en la segunda mitad de la década de los ochenta un poco en la época que Carlos mencionaba hoy y me gusta me gusta pensar en el momento histórico en el momento histórico en el lugar en la forma donde conocemos a Carrasco lo conocimos en la salida de la dictadura a nivel nacional donde el país estaba sumamente politizado en el momento lo conocimos a la salida a su vez de la intervención de la universidad lo cual también era un punto importante porque la universidad fue intervenida durante toda la época de la dictadura y eso marcaba un clave importante ese es también un momento algo que pasaba en ese momento histórico lo conocimos siendo director de la UP después posteriormente siendo director de la República que nos contaba Carlos también no es y bueno lo conocimos en una institución donde que estaba en formación que se estaba como pariendo como reconstruyendo en su segunda etapa porque se había tenido un proceso previo pero era una reconstrucción era una una yo le decía hoy pensaba hoy era París ¿no? de una nueva institución en ese marco él era director de la UP el director de lo que después fue en IPU y lo conocimos en ese lugar primero siendo el director siendo el responsable de la gestión digamos en algún momento porque nosotros éramos trabajadores y primero les voy a contar un poquito como nos componíamos nosotros éramos pocos funcionarios en aquel momento en la escuela yo entré en Pedro Vizca como decía hoy Carlos Pérez éramos poquitos funcionarios y éramos de una extracción del mundo veníamos de una extracción del mundo laboral bastante diversa algunos compañeros de la actividad privada otros compañeros estaban en la universidad éramos un grupo bastante heterogéneo y bueno no era sencillo lidiar con un grupo de funcionarios así por otro lado la universidad la situación de la universidad en ese momento y la facultad en ese momento con el presupuesto acotado recordar también que en ese momento no teníamos local propio y estábamos en plena lucha por no ser un local de Argentina estábamos bien prestados un poco arcoísta se habían dado clases en otros lugares y bueno con todo eso le tocó lidiar a Carrasco siendo director de Dan Pace siendo director de Limpú y bueno y hacer algunas cosas de esas se decían que Carrasco era un gran articulador de grupos humanos que era su lucha característica yo creo que no solo la aplicaban sus actividades académicas con los codos estudiantes en su actividad concreta sino que también siendo compañero porque para nosotros era un compañero más de trabajo también tenía esa capacidad era un gran articulador de los funcionarios supo supo tener que era otra característica de él una gran capacidad de escucha una gran capacidad de diálogo con nosotros como funcionarios no docentes y eso eran características salientes de Carrasco con relación a eso precisamente a la relación con nosotros después vino como decía Carlos hoy la época del buceo donde bueno donde triunfo la batuta a otros compañeros míos después la impronta de Carrasco quedó marcada en esa época concreta que nosotros vivimos con él y en el lado de Funcionario lo que me parece que nos dejó a Carrasco nosotros son sus valores es decir creo que Carrasco primero cuando nosotros regresamos en la universidad la mayoría de nosotros funcionarios ya digo de momento en que veníamos distintos extractos del mundo del trabajo veníamos algunos yo que sé yo venía de la construcción por ejemplo para poner un ejemplo otros compañeros venían de trabajar en fábricas otros compañeros que estaban habían estado de alguna intervención y muchos de nosotros no sabíamos lo que era la universidad la república entonces bueno entramos a trabajar y había que tener un referente y ese referente en ese momento histórico concreto fue que Carrasco no fue el único que hubieron otros compañeros pero hoy estamos al lado del Arrasco y estamos haciéndolo en homenaje de la verdad en homenaje nos me suena muy linda me parece que estamos recordándolo y Carrasco fue un referente un referente en la transmisión de valores que no fueron en nuestro caso valores que tenían que ver con lo académico con su producción de conocimiento ni nada de eso tenía que ver con la forma de encarar nuestro trabajo diario nuestra función nuestra tarea y tenía que ver con y tuvo que ver con la responsabilidad con la que nos transmitió la forma como debíamos encarar que éramos trabajadores universitarios que estamos en una institución de educación superior que eso es algo que lo aprendimos desde los primeros días de bueno del valor del gobierno esta institución gobernada nosotros lo nombramos de que entramos a la universidad que el valor de la autonomía de la de la gratuidad de la enseñanza todos esos valores que nos transmitió Carrasco que son intrínsecos nosotros los conocimos con él lo aprendimos con él y bueno con el paso de los años los fuimos adquiriendo los fuimos aprendiendo a relacionarnos con los compañeros con los estudiantes desde ese lugar lo otro que nos dejó Carrasco fueron sus enseñanzas pero ya digo no de lo adentro sino de lo adentro de Carrasco persona de Carrasco ser humano de entrar a una oficina a una sección a un lugar de trabajo y hablar con nosotros sentarse a tomar un mate y hablar con nosotros y preguntarnos che ayer lo que sucedía en una de las mesas ¿no? che ¿cuál es el problema? ¿qué problema tiene aquí? ¿nos pasa tal cosa? no falta luz no falta material ¿verdad? ¿cómo lo vamos a resolver a dónde? y nos incentivaba y o sea era un gran articulador un gran constructor y eso para nosotros son valores ¿no? este y bueno y además de eso la otra cosa que nos dejó Carrasco durante estos montón de años en mi caso 29 pero hay compañeros que llegaban más años que yo en la facultad que lo conocían un poco antes este era su compromiso social ¿no? Carrasco fue una persona que tenía una postura ideológica y política como decían los compañeros muy clara muy clara que expresaba que era defendía que era capaz de entrar en nuestro lugar de trabajo y conversar con nosotros sobre esas cuestiones que vivía en el país en segmento sobre lo que él pensaba que era una sociedad mejor y la charlar era capaz de charlarlo con nosotros entonces para nosotros eso son valores fundamentales que estaban en Carrasco muy profundamente y que nos quedaron ¿no? y que nos quedaron a nosotros y bueno nada que tratamos de hoy seguir transitando ese camino que nos marcó Carrasco y bueno en cierta forma pasárselo a los compañeros nuevos que hoy entran que ingresan como funcionarios a la facultad y un poco hablar de eso y de esa cosa por último cerrando lo que felicitamos nuevamente al CEO porque me parece que comparto con lo que decían los que me lo soy me parece que esta propuesta apunta apuntó de entrada a rescatar la figura de Carrasco sacarla de los libros y los escritos y revisar y repasar y actualizar si necesario las ideas de Carrasco en los temas académicos pero también en los que eran los rasgos fundamentales de su forma de hacer de su personalidad y me parece que es fundamental me parece que es importantísimo y hoy hablamos también con los compañeros del panel Moncal los compañeros del panel que es importante que se han sido los que trajeron este hielo que lo pusieron arriba de la mesa eso habla de una escritud habla de una necesidad y habla de algo bien importante y quiero hacer una última mención porque me acuerdo que me invitaron los compañeros desde la primera reunión cuando el homenaje a Carrasco y en esa reunión trabajamos bueno la posibilidad de que en algún momento se podían hacer otros homenajes a otros compañeros pero tan importante como Carrasco en la universidad y el pasaje de nosotros por la universidad y bueno y hablábamos de la revelación y hablábamos en algún momento de otros compañeros ¿no? Carrasco y en ese marco yo no quería dejar pasar la oportunidad de públicamente decir que en el panel está un pelín quien consiguió un maestro que me ha enseñado muchísimas cosas alguien en algún momento en alguna compañera en algún momento en algún ámbito de la facultad me preguntaba yo de Carlos Pérez y yo decía que en realidad me ha aprendido a ser universitario era tan sencillo como eso es decir yo entré sin saber nada de la universidad y aprendí a ser un universitario más no entregamos el gobierno no se puede generar el adolescente pero nos sentimos un universitario más de mensuales de Colombia de mensuales esos valores que nos transmitieron esos compañeros que con nosotros son maestros hoy hablamos de Carrasco así que bueno esos valores están en nosotros y bueno por eso quería saludar a la propuesta Alceu y ya me parece que seguir conversando sobre Carrasco sacándolo entre los libros traeciéndolo a los debates mirando su sociedad política su postura política me parece que es buena cosa y reúntico que Carrasco no se quedó en los 80 en el año lo único que lo que Carrasco sostenía y sus ideas y su 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 visión de qué tipo de sociedad que veía que seguramente no era esta era una sociedad más prometida de los más necesitados hoy sigue diferente por lo tanto yo como funcionario no docente me planto así y bueno muchas gracias vamos a saludar al 5 ¿no? 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 estamos esperando bueno cambian los cachetes que dicen que tienen ahora ah dicen que tienen ahora entonces vamos a los 5 creo bueno les voy a contar que lo trae que me hizo en la entrevista terminé llorando ¿verdad? y hoy no traje pañuelas y nada así que bueno vamos a ver cómo nos arreglamos concuerdo con con César este en esto de las confesiones ¿no? de que además de de Carrasco Carros también ha sido un maestro este y en ese marco capaz que para poder empezar contando algo de esto del eje personal me parece que está bueno esto que hicieron del cambio hoy porque capaz que era Carrasco era así como medio inatrapable capaz que uno quería hablar de política y terminaba saliendo de tensión y quería salir de tensión de cambiada para educación y me parece que un poco lo que les debe haber pasado ayer es porque así era Carrasco yo me considero una privilegiada porque en realidad yo entré en el 94 a facultad el año que cambió a facultad y el año que se estaba discutiendo qué título iba a tener cuando empezaban a regresar los los primeros elegidos del plan 88 que en realidad regresaban en el 96 entonces había toda una discusión y el primer acercamiento con Carrasco tenía que ver con los pasillos y que Carrasco dice que el título tiene que ser licenciatura entonces otros decían no, el título tiene que ser psicólogo bueno, ¿por qué Carrasco dice que? porque en realidad bueno, me parece que todavía siguen funcionando mucho los pasillos pero bueno yo me acordaba de esta anécdota porque en el primer acercamiento creo que yo definiría Carrasco como un como un visionario en muchos aspectos capaz que en esta el título investigativo que tenía sin saberlo porque yo creo que él capaz que en los últimos tiempos dio un giro a la importancia de la investigación capaz que por tantas críticas tantos palos que solamente él hacía extensión y la escribía y un montón de cosas que capaz que después nos dimos cuenta también que escribía más de lo que de lo que todos pensábamos y en realidad era esa capacidad o que tenía me parece que cuando él decía bueno, el título sea licenciado y hoy podemos decir que capaz que tenía razón porque en ese momento él venía de Europa y venía con reformas educativas muy preocupados por lo que estaba pasando pero también sabiendo de que no podíamos quedar aislados de algunos procesos entonces él decía bueno, que si el título no es licenciado el mundo ya está pensando en licenciatura vamos a ser doctorados y nosotros vamos a poner el título de psicólogo que ya no se usa en ningún lugar del mundo y obviamente que ese debate entre psicología entre ser psicólogo o ser licenciado también tenía que ver con nuestra propia historia nuestros propios distintos títulos y los distintos yo creo que bueno, que muchas que se dieron y una fue pro de la unificación y también en poder elevar el nivel académico de la formación que como bien decían los compañeros con los años de la intervención se fue yo no sé dirían que algunos decían que empeorando y capaz que después fuimos descubriendo que la gente hace lo que puede para formarse y que capaz que tampoco fue tan mala o que solamente la formación muchas veces no tiene por qué ser institucional y capaz que bueno, ahí viene otro gran antes de pasar a ese otra yo elegí algunas viñetas pero antes de pasar a una investigación que a mí me acerco mucho a Carrasco y que pudimos como conversar íntimamente de algunas cosas que nos unían como esta historia de los exilios de los exilios etcétera ayer yo le preguntaba a Carlos si este acordado porque nos había invitado Carrasco una paella a todo el equipo de historia que hasta el día de hoy no sé por qué pero supongo que tenía que ver con esta cuestión de hacer afecto hacer lazo con otros mimar cuidar bajar la línea y juntar ¿no? yo ingresa el equipo de historia y también hasta el día de hoy me considero una afortunada de trabajar junto con Carlos Santrico y Chochi y fuimos a lo de Carrasco a comer una paella cosa que yo detesto pero como era la casa de Carrasco me la comí y hasta el día de hoy no sé por qué me la comí no lo haría de nuevo porque me ingresité como una semana porque poner con asco además es peor que comer algo entonces ahí me introduje en otros puntos que capaz que era el más esto de que a él le gustaba mucho de esos rencones de sus símbolos de sus adornos de sus viajes del vino tenía una cava también ese día fue gracioso porque yo veo unas botellas que él tenía tenía dos botellas con unas etiquetas de Figari yo tenía 20 años en general los 20 años no se toma vivir una botella por lo tanto tener una botella con etiquetas de Figari era bastante interesante y tímidamente como vi que tenía dos le dije si me voy a regalar una terrible la mía y él muy amorosamente me dice claro yo tengo muchas de estas abre tenía una cava en el apartamento y era socio de no sé qué que le traía como 12 botellas iguales bueno yo me fui con mi trofeo botellístico y pasó a ser la botella que me regaló Carrasco pero bueno esa anécdota también así como la otra tiene que ver con esto de lo visionario esto tenía que ver con esto del afecto a mí me parece que es imposible acordarse de Carrasco sin un gesto sin una golpeadita de hombro un estar preocupado capaz que en esto que también decían los compañeros yo creo que era un tipo conciliador pero también era un tipo que tenía bien claro lo que tenía si tenía que alojarse y marcar cancha lo marcaba pero bueno me parece que también no sé con ustedes pero capaz que yo tengo que ser mujer pero siempre era como un paternal ¿no? muy este de poder como cuidar ¿no? me analicen ustedes no ponés ah bueno estamos analizando a vos no ah a todos ustedes ah a todos el paternal y bueno y entonces creo que en eso también se juega y también en esto de cómo de lo adelantado porque esta historia siguió nosotros en historia seguimos trabajando mucho una de las cosas que siempre quisimos no hacer fue caer en esto de los héroes de la historia de la psicología o de las vacas sagradas decía Gabriel que además después Gabriel termina haciendo un libro sobre Carrasco pero era como muy era claro ¿no? pero era como muy alto crítico o terminamos haciendo investigaciones que tenían o que nos llevaban a Carrasco porque claro en realidad en esto de poder indagar sobre la historia de la psicología en Uruguay era casi dispensable no no toparse con con algo que tuviera que ver con Carrasco este y con esto que traía muy bien Jorge que tenía que ver que tiene que ver más con con ese pensamiento ¿no? con poder crear una psicología universitaria con poder este generar otras herramientas porque también hay bueno después de esa paella después de esa digestión resulta que le contó a mi madre que eso fue la casa de Carrasco y resulta que ahí me estero que mi madre fue de la primera generación del latinoamericano porque sus padres eran médicos y Carrasco en esto de ser también muy crítico de estar buscando y pelearse con la biología de las cosas que empecé a desarrollar es todo lo que tiene que ver con las herramientas artísticas o la expresión este bueno otro tipo de educación otro tipo de concepción del sujeto y en eso él con sus compañeros de medicina empieza a este pensar en crear un centro educativo que termina siendo el latino este al cual bueno cuando le comento Carrasco además él se acordaba ¿no? se acordaba de casi todos sus estudiantes todos sus compañeros este el perfil de sus estudiantes o sea en esto de poder realmente ir y acompañar hizo cosas muy interesantes de mi madre este a los cinco años le hizo una marcha por ejemplo a Carrasco así que bien venía bien y después yo creo que que también cosas que van marcando son las cosas que fue escribiendo Carrasco ¿no? que capaz que en esto que decíamos hoy de la crítica que le hacíamos de lo poco capaz que era poco pero también era intenso y denso uno de los primeros artículos que yo leo sobre Carrasco y que me terminaron como de confirmar eso que también decía Jorge de esa mirada de lo cotidiano pero de estar produciendo sobre eso porque se ve que también hay una necesidad él es uno de los primeros en hacer un artículo sobre los efectos del exilio este por ser exiliado pero por trabajar este en Holanda sobre todo con gente que estuvo auxiliada y después todo lo que fue el exilio ¿no? en el caso mío yo era fui o soy no sé desexiliada diría soy desexiliada cosa que todavía no le cuesta asumir porque estuvieron en la dictadura mis padres y nosotros en México y claro leer algo que en realidad en esa época creo que fue él que escribe ese artículo y después antes había escrito de Viñá fue el de Falturas de Memoria que además fue como bastante censurado por la propia escuela y no sé censurado pero fue como polémico ¿no? polémico ahí está y y poder primero pensar en eso como alguien que en realidad a nosotros nos ha costado tanto y nos cuesta por ejemplo escribir sobre la historia de psicología o sobre la historia reciente alguien que estaba viviendo ya podía tener esa capacidad analítica este y de producción ¿no? este realmente profunda de de algo que estaba aconteciendo en ese momento y poder ponerlo al servicio en este caso o de la clínica o de la política porque en realidad me parece que también tenía que ver con cómo pensamos cómo nos pensamos cómo nos construimos como sociedad y cómo alojamos al otro que volvía en ese carácter este de destituido en este caso que que bueno que una de las entrevistas que yo le decía me decía yo no puedo creer la suerte que tuve cuando cuando nos van a buscar y cuando pasó a la clandestinidad que además eh antes de irse al exilio estuvo internado en el Pilar de Bo eh según él es un secreto que contó el aire pero lo interesante de de eso es que en esos avatares eh él igual produce ¿no? igual puede este producir y pensar y ponerlo ahí y en esa entrevista cuando él cuenta que fue destituido a él le dicen que fue destituido que en realidad pasaba la clandestinidad y él tenía que firmar un papel si firmaba un papel eh no iba a ser restituido y él se negó o sea en general era el tipo que se negaba o sea que se negaba de terco y después también esa misma terquedad le permitía producir nuevas cosas ¿no? él decía y yo no sé por qué dije que no iba a firmar porque en realidad le tenía que ir pero no firmé porque sospeché y eso me permitió volver con la democracia y ser restituido a este lugar que traía este Carlos recién y que después también fue muy importante con otros compañeros para poder ir pensando la psicología después yo elegí otro que a mí me parece que para nosotros en el lugar que estamos ahora por lo menos que empezamos el proyecto Vilar de Voz en el Vilar de Voz en su momento que la historia es muy parecida al de vejez porque en realidad lo comentamos con él como diciendo che ¿qué hace? bueno no quieren dejar entrar y el viejo en realidad lo que hacía era darte para adelante y decir bueno tomen eso ¿no? yo me acuerdo de dos cosas que él decía que para mí fueron muy fundantes además después de poder encontrar con otras que eran que para él donde hubiera un ser humano tenía que haber un psicólogo y eso quería decir que era posible desarrollar cualquier tipo de psicología en cualquier lugar y a mí me parece que por lo menos para la generación nuestra eso fue muy importante por esto de abrir caminos este y en ese marco y también en esto de ser comprometido y en esto que traía Chochi que me parece lo más importante por lo menos también lo que a nosotros nos marcó de alcanzar la psicología a aquellos que no pueden hacer de alguna manera él buscaba todas las formas posibles de hacerlo y en todos los momentos y me acuerdo de las últimas elecciones que ya estábamos no sé si algunos de ustedes se acuerdan pero él hizo su propia campaña de psicólogos para que afectean que accedieran al primer al primer gobierno y que él era así venía con una idea y entraba a enfojar a todo el mundo bueno vamos a hacer esto y yo le contaba el otro día a Pablo que tenía compañero que se trajo un cajón a la puerta de la facultad ya estábamos en Tristán para pararse arriba del cajón y empezar a decir que los psicólogos tenían que ser de izquierda y comprometidos y que no podía y nosotros mirábamos y decíamos hay que acompañar al viejo yo creo que había cosas donde él te animaba a acompañarlo o para no quedar pegado solo o por qué realmente se terminaba convenciendo de que ese era el camino cuando nosotros lo vimos por el cajón estábamos bueno estábamos en la velera no sé cuánto yo le digo bueno vamos a venite a mirar de vos hacemos una entrevista y les explicas por qué bueno se fue para allá igual contentísimo a contarle a todo el mundo por qué esta psicología tenía que ser comprometida y por qué comprometerse también con proyectos de izquierda que me parece que vale la pena porque en realidad él bien decía en esto de su ser político y en esto de su ser bicho político porque también me parece que vale la pena decirlo en los últimos años él estuvo asesorando decanato estuvo asesorando en salud pública estuvo asesorando en el de educación él era como una hormiguita trabajadora no sé si se había entendado pero se entendaba de muchas cosas este y y en ese marco si ya sabía y en este marco del asesoramiento él fue uno de los de los muy importantes porque estuvo asesorando al talo valdez cuando fue el director del que hizo entre otras cosas todo un trabajo de formación de funcionario de concepción que duró poco sobre todo porque bueno hay cosas que a veces son más duras y que capaz que hay que con más gente pero fueron cuatro años intensos pero cuatro años que aún dejaron marca y creo que entre las otras cosas que nos enseñó a mí a veces me parecía cuando hicieron el homenaje cuando cuando Carlos murió Luis decía él nos preparó para este momento y yo creo que una de las cosas que realmente sentimos o por lo menos algunos de nosotros es que en general siempre estuvo con nosotros capaz que no estaba a mí esta jornada yo me me llegó a pensar en un momento bueno cuántas veces estuve yo con Carlos que capaz que no fueron muchas capaz que fueron secuestras con los dedos de las manos pero lo que sí es cierto es que eran intensas y que el tipo lograba pasarte básicamente todo lo que uno podría decir va si ese es un camino posible ese es un camino que seguramente tiene esa huella de Juan Carlos y que tiene que ver con bueno y quedaría para muchos en esto que vos decías hoy también Chochi de poder pelear no solamente con una psicología universitaria sino con una concepción de psicología en un país que en realidad la psicología no existía porque entre esas cosas tenía también que poder pelearse con las corrientes ¿no? y él como mucha otra gente insistía sin saber con esa caja de herramientas y en esa psicología latinoamericana y universitaria que bueno que vale la pena seguir sembrando y apostando a que bueno a que no muera por ahí ¿no? así que bueno muchas gracias y bueno ahora vienen los otros dos hombres soy la única mujer yo quería avisar que como me tengo a retirar nueve minutos diez me voy a levantar pido disculpas a todos los presentes me gustaría quedarnos un rato más y a los compañeros de la mesa escucharnos a todos pero bueno ya dice que no puede cambiar yo te mando un puzado después presenta o no pero está el directo ¿está metido sentidos? bueno se ve que el chocho no me escucha gracias por estar más que agradecer la invitación gracias por estar gracias por por querer conmemorar el pensamiento carranco porque me parece que también en tiempos donde se busca a veces un tipo de psicología que parece que tiene que ser como académica y que parece que ciertas lógicas no son académicas o no son rigurosas a veces sería importante que estemos recuperando el rato que estemos pensando en el rato para que no sea solo el nombre de una una magna o la biblioteca que se llama revelator que también de repente sea solo el nombre ahora me pasa algo digo ya estoy tecnológico entonces también traje un powerpoint y todas esas cosas y además como trabajo el equipo político me encantó porque yo estoy convencido que muchos psicólogos y psicólogas hacen política hacen psicología política sin haber puesto en gusto el nombre y que hay otros psicólogos o psicólogas que se dicen psicólogos políticos y que no hacen psicología política yo estoy convencido que Carrasco si la hacía así como también creo que no necesariamente hay que tener un título académico para poder hacer una acción y una actitud comprometida yo creo que también Carrasco le revela en sus planteamientos que hay una actitud un posicionamiento ante la vida que tiene que ver también con el posicionamiento ideológico con el posicionamiento político y entonces en ese sentido creo que César este acá parece muy significativo y muy importante porque también creo que es un mensaje que Carrasco transmitía desde sus textos entonces yo me paso que en esa lógica también de pensar en lo latinoamericano porque parece que también nos ha costado mucho pensamos en lo latinoamericano y quien ha tenido algún curso conmigo sabe que siempre hago la prueba de preguntar quién es Foucault quién es Deleuze quién es Guattari después empiezo a preguntar por nombre latinoamericano si nadie conoce a nadie porque parece que nosotros seguimos colonizados y colonizadas en esa lógica de creer que solo el norte es lo importante y que nuestro sur no y bueno Carrasco hablaba de esa psicología latinoamericana entonces a mí me paso que yo por allá por el 2010 escribía algo sobre Carrasco y quería comentarlo afuera que conocieran a Carrasco afuera también que no solo que lo conociéramos nosotros entonces voy a ser aburrido voy a leerlo y después si me da el tiempo si no me pasa en el papel paso a algo al favor 1985 tiempos donde salíamos de la dictadura tiempos en que soñábamos que la resistencia clandestina traería un país nuevo rebelde y revelado en esos tiempos los estudiantes de la escuela universitaria de psicología invento de la dictadura para sustituir a la licenciatura en psicología de la facultad de humanidades y ciencias festejábamos que ahora sí ahora la justicia es la democracia con mayúsculas ¿no? porque era la democracia esto no es loco en realidad yo para leer no creo que se lo voy a leer la conciencia ahora la amnistía la huelga de los exiliados el juicio y castigo de los culpables nuestra propia agrupación que no podía llamarse el feo así como la CNT tampoco podía llamarse así ahora sí y el pueblo todo iba a decir con una bien grande a la dictadura previsito de 1980 y ahora sí el pueblo iba a reivindicar la lucha en la historia y el frente amplio proscripto apresado reprimido acallado iba a poder decir y hacer una nueva historia cuento que José Sirio decía que se exiliaste yo me exilié en el 85 me fui ahí me recibimos fui el río de libertad de 1983 nos decía eso 400.000 personas aproximadamente que reclamaban la libertad para los presos elecciones libres y desproscripciones la semana del estudiante convocada por la CETFEU contra la dictadura y con una enseñanza democrática nos lo confirmaban nos lo confirmaban podíamos ya venía la utopía utopía no lugar ¿no? volvieron los alivareños volvió Cita Rosa volvió Daniel Guilletti volvió Mario Benedetti los presos eran liberados allá en el cementerio de la TECA abrazaba tocaba sonreía a viejos compañeros y compañeras viejos y nuevos mitos de mi rebeldía de mis utopías los peladitos que eran otros pelados no esto es pelado natural y el caballero en otro tipo que abrían las puertas de otro futuro posible y necesario en esos tiempos nosotros los estudiantes del CEU integrantes de la CET que éramos ya CEU pero no éramos que no nos podíamos llamar así y que aquellos eran los proscriptos pero que asumíamos su herencia y su lucha pero que tampoco nos sentíamos con el derecho para llamarnos con aquel nombre ético en esos espacios en esos tiempos pudimos traer de nuevo a nuestro espacio al espacio que empezábamos a reconstruir a otro mito a otra figura épica de la psicología y de todos los cambios que en ella queríamos volvió Juan Carlos Carrano comparto esto de los mitos cuando uno levanta una estatua a veces es para simplemente contemplarla y a veces es para que la plaste entonces cómo sacarlo de la estatua del mito para volverlo a un cercanario por eso todo esto de hablar de lo personal me parece sustantivo él que tuvo en todos y cada uno de los espacios fundantes de otra psicología que la dictadura nos quiso silenciar reprimir hacer olvidar él que fue pionero en tareas de extensión con las escuelas públicas de todo el país con vecinos del barrio La Teja mi barrio famoso por su rebeldía y acción de resistencia con los cañeros de Bella Unión la que constituyó UTAH esa con la que el rufo Raúl Fendi peleó luchó y creció como revolucionario ahí estaba contra nuestro rango del que habíamos leído cosas a escondidas y nos permitía ver que otra psicología era posible una psicología crítica comprometida con el cambio social y ahí también cómo dar sentido a las palabras porque a veces el pensamiento crítico hay que usarlo siempre es más nosotros decimos bueno puse en la crítica pero después la crítica va a ver cómo la consideramos qué es lo crítico válido entonces también en la lógica de la psicología crítica y alternativa alternativa qué y crítica con respecto a qué él que abría las puertas junto a otros y a otras al cierre definitivo de la intervención militar a nuestra universidad una referencia una esperanza un mito clima de peña para recibirlo en el espacio reconcultado de nuestra escuela que no quería ser escuela clima de miramos sin escucharlo pero escuchándolo escuchábamos en él y con él a todos nuestros sueños nuestras broncas nuestras esperanzas era como un héroe cuando el tipo llega en realidad llegaba a flexibio llegaba con esas cosas de que nos lleguíamos escondidas entonces para nosotros fue maravilloso por suerte al final salir con un grupito selecto a tomarnos una grapa limón algo dicha de la esquina y ahí sí emborracharnos con cada una de sus palabras y nos fue las grapas de sus historias de su vida de sus proyectos ahí sí carrasqueamos la ilusión el viejo siempre viejo y siempre nuevo un día me dio la mayor alegría cuando desvielgaba mi academia presentando mi primer trabajo mi primer ponencia ante el público que me hacía temblar las manos la voz y la conciencia inconsciente de decir no creo en los psicólogos reflexiones sobre nuestra identidad y el viejo siempre acompañado por bonitas parejas porque también me felicitó él me felicitó y me fitó a comer con él y ella me había recibido de genio sentí yo eso ¿no? aunque luego ya bajé a tierra un subsuelo cuando él me dijo que lo que yo había dicho en mi ponencia él ya lo había dicho hace como 30 años ahora 2010 abril 2010 cuando se muere con tanta vida muchos y muchas harán recordatorios de su historia de sus dichos de sus prácticas hice acordarme de él caminando en mi vida en mis prácticas en mi historia la psicología uruguaya y él van puntitos cerquita como con José Luis revelando cerquita hay puntitos para seguir soñando y estupeando salió un maestro y discípulo y está en la lucha por aquel hombre nuevo que pasado de moda porque ahora no se va a el hombre nuevo incluso el psicólogo como agente de transformación social ya es es del pasado ¿no? yo creo que lo seguimos buscando ¿alcanza para que presente alguna lámina? sí gracias solo el objetivo de presentar algunas láminas es en esta lógica del enfoque político demostrar como también Carrasco era parte de para mí una movida muy grande que existió en Latinoamérica y que sigue existiendo por suerte y que nos hace también darnos cuenta de ese lugar de la psicología que algunos y algunas queremos seguir utopiando el pensamiento que se debe hacer porque también nosotros somos psicólogos y psicólogos para una sociedad para un pueblo para una realidad entonces cuando él hablaba de dos cosas ya por eso Chochi dijo cosas que van a estar acá también y eso muestra también una cierta coherencia la importancia de trabajar con la vida cotidiana y con la ideología y entonces ¿cómo ves en la vida cotidiana la que se nos pasa más de largo? parece que a veces queremos entender y aprender desde la teoría abstracta y nos olvidamos de eso sentido común que a veces es el más desvalorizado de los sentidos y entonces en comparación o mamando o no sé cómo llamarlo en el sentido de que parece que la ciencia es neutra que la ciencia y la psicología a veces lo buscó y bastante esa objetividad y esa neutralidad y olvidándose que la ciencia está cargada de valores y de hecho la ciencia dura pero primero lo reconocieron bueno eso es lo que Jorge decía esto debe pasar de una psicología individualista a una psicología comunitaria y fíjense Martín Cuarón también hablaba de la asepsia el ideal no es un sistema o capaz de asepsia a toda costa cuando tratar de adecuar el propio que hace el científico a los valores por los que uno opta en la vida eso también hemos ido aprendiendo que parece que los valores quedan afuera y nosotros tenemos que reproducir una teoría una cierta forma de entender desde un sistema paradigmático hegemónico o revelado o válido y de repente no asumimos que siempre hay valores y que parece importante que esos valores estén jugados en lo que hacemos no nos dejamos de ser seres humanos para ser psicólogos o psicólogas entonces por eso Martín Maró decía que el objeto de la psicología era el acto el ejercencio Carrasco con su psicología concreta no hablaba de psicología concreta hablaba de otro equipo que se llamaba Politzel que también desapareció desde nuestras reflexiones y sin embargo tal vez el acto es lo que tendríamos que entrar a pensar porque ese acto está totalmente cargado de ideología y esa ideología a veces es engajenante por eso a veces nos llama la atención o nos impacta que los sujetos sostenidos a veces sostengan la opresión y si hablamos de opresión creo que hablar de salud y ese adjetivo que le ponemos que parece absurdo salud mental no, porque si no es salud mental salud bucal salud nariz ¿algo? algo eso y entonces que planteaba Carrasco con esos objetivos de la psicología crítica alternativa que se formular las concepciones teóricas y de alguna manera creo que eso nos hace una demanda constante al desafío de que podamos realizar más teorías para que esas teorías sean adecuadas pensadas sentidas y hechas con y por nuestra gente porque si es una teoría en abstracto todavía no se sabe con quién estamos trabajando yo digo siempre en la energía que si trabajamos con la histérica de Freud de Viena del siglo pasado y la queremos encontrar en el barrio Casabó se nos va a poner pensar en el contexto social pensar en los mecanismos de dependencia humana con los modelos sociales económicos acceder a la gran masa de población cosa que también planteaba Jorge como en realidad otro término que usábamos en aquellos tiempos que era estaba bueno ser revolucionario porque yo sé ya no era pero hablábamos de psicología popular y ahora psicología popular desapareció pero era algo así como decir la psicología debe ser accesible a todas y todas las personas sino de qué salud hablamos de la salud de algunos y de algunas definir con claridad y con independencia de todo influencia interesa la autodeterminación del ser que se parece mucho a lo que decía revelando ¿no? la autonomía como uno no puede me parece separar lo político como que hay un plano político un plano personal un plano académico sino que todo me parece que se implica y me parece que esta definición de rastro de lo que es el universitario está bueno que lo podamos pensar nosotros y nosotras que estamos hoy acá la ética del saber ¿no? cómo hacernos cargo de que lo que aprendemos lo que vamos construyendo debería desafiarnos a asumir una ética determinada con ese saber algo que también revela tu trabajo en la ética de la autonomía Carrasco decía por ahí se alicinan tiempos muy complejos de transformaciones radicales en la realidad de las intelectuales ciudadanos pues eso dice para que lo vengan y yo creo que se siguen avecinando tiempos complejos y que hemos venido viviendo tiempos complejos y lo seguimos enfrentando y lo ustedes lo saben entonces me parece que ese desafío que Carrasco planteaba para allá que el diálogo parece muy efectual y cómo nos hacemos cargo de esa desafía porque también una forma puede ser como decía Prillón Riviera una adaptación pasiva bueno es lo que hay y si es lo que hay nos quedamos con eso ahora yo creo que conmemorar a Carrasco comparto con César no homenajearlo sino conmemorarlo es también un super gran desafío que Carrasco planteaba en esa época que lo planteaba en el relato y que nos dicen bueno ¿por dónde vamos? o ¿a dónde queremos ir? ¿qué psicología queremos? ¿para quién? ¿para quiénes? y también como decía Pablo Freire ¿contra quiénes? otra religión que a veces no se puede usar en psicología es traer autores de la literatura Martín Baró decía que en realidad para los psicólogos y psicólogas para conocer las subjetividades y identidades de nuestra gente de nuestros pueblos tendríamos que crear mucha más interés y entonces por eso la viamos ¿no? con eso del derecho al delirio no podemos eliminar el tiempo que será ser pero al menos el derecho a imaginar y yo pensaba en el 68 ¿se acuerdan? el mayo francés con la utopía que también nos convencieron ahora en estos tiempos que la utopía se cayó no hay más utopía y si creemos eso como decía Alfredo Confat cuando no hay esperanza no hay vida porque si no espero nada ¿para qué vivir? entonces porque creo que Carrasco era un profundo psicólogo político que nunca se llamó así porque Martín Baró planteaba la psicología política la psicología de la liberación de Latinoamérica me pareció importante compartir esta última frase esto de que el psicólogo no es el llamado intervenir en los mecanismos socioeconómicos porque no vamos a cerrar con nosotros y nosotras podemos contribuir en algo si es llamado intervenir en los procesos subjetivos que sustentan y viabilizan esas estructuras injustas y yo siempre pongo el ejemplo por esto de provenir de la teja por suerte de la familia obrera que también a uno le enseñan muchísimas cosas entonces haber trabajado en una fábrica uno le enseñaba por ejemplo lo que decía como el opresor a veces está internalizado en uno mismo entonces el señor que llegó a Capataz que era un obrero cualquiera pero que cuando llegó a Capataz se vuelve más opresor de todos mucho más que el jefe que el patrón ayudar a encontrar caminos para cambiar los hábitos violentos por hábitos arracionales contribuir a la formación de una identidad personal y colectiva que responda a las exigencias más auténticas de los pueblos yo creo que Carrasco constantemente nos desafió a eso y tal vez habría que volver a leerlo en estos tiempos en una lógica de actualizarlo de pensarlo e incluso de criticarlo de gestionarlo y destrozarlo en lo que se haya que destrozar porque también si lo repetimos como biblia estamos no asumiendo lo que querrán proponiendo gracias buenas noches muchas gracias por invitar pensé de mi manera que iba a olvidarse de Juan Cabo y voy a plantearlo que salga pero lo que me pasó las primeras veces que me reuní con los compañeros que fui a buscar a mi casa cosas de Juan Cabo y una de las cosas que encontré ahora que voy a contar algo encontré una bolsa con un papel con cita adhesiva y adentro un coñac me olvidé de llevar a uno de sus últimos cumpleaños Juan Cabo el regalo que habíamos comprado que era un coñac y una polión y hasta que hablé con ustedes nunca más lo había podido abrir me di cuenta después que se llevó el papel y está ahí lo volví a cerrar y lo guardé no sé no lo trajiste bueno en realidad en realidad iba a ser ecogógico y iba a atraerlo para pintar un poquito cada uno pero fue de verdad pero fue pero fue es una anécdota porque recuerdo cuando le regalamos un cumpleaños a Juan Cabo y el nombre del iglú que podía hablar del iglú le regalamos el primer coñac de Napoleón una oficina de la facultad nos preguntó si nosotros perteneciamos a alguna agrupación política del fial porque ahora les voy a hablar de la que el iglú que era cualquier otra cosa pero bueno voy a hacer quiero empezar leyendo algo que escribí el 20 de abril del 2010 después que fui al entierro a Juan Cabo el borrador no lo volví a corregir pero lo encontré hoy a prevenir y dice algo así una vida muchas vidas hoy falleció Juan Carlos Corrado un psicólogo antes que en Uruguay existiera por opción universitaria de psicología y que se pidiera título profesor de profesores participante central en la creación de la licenciatura en la facultad de humanidad y ciencia en el inicio del 56 del cual fue más tarde director primero fundador del primer instituto preescolar de la licenciatura de la licenciatura de la licenciatura también en el 56 con el doctor Mauricio Fernández en un texto que hemos trabajado mil veces en la historia desde que estaba Carlos el problema de la institución de psiquiatría en Uruguay en el 58 y la mesa de la onda en el sindicato médico en los 60 donde Juan Carlos defiende la formación de psicología acá hay un relato de pasillos una charla en pasillos acá con el tal Huatés Isabel Huatés que era docente de psiquiatría durante años en la facultad en el instituto que fue director del diálogo y me dice tengo el papel en la punta y letra escrito la moción de los jóvenes psiquiatras que perdimos la votación cuando se aprobó el documento el problema de la institución de psiquiatría en el 59 me dijo Gustavo no sé si le da una edad pero me dijo una edad la edad exiliado por la dictadura en el 73 a 1985 primero en Chile sorprendido en Santiago por el golpe de Estado en ese país luego en Holanda hasta su retorno a Uruguay ejerció la docencia universitaria en esos países y la solidaridad con los latinoamericanos que sufrían la dictadura en la región en Uruguay ese entusiasta impulsó la dominación del IPUL al Instituto de Psicología en la Universidad de la República recorrió con otros el camino de un centro único que reuniera a las generaciones de la anterior licenciatura de Psicología de Humanidades cerrada con la intervención la Escuela de Universidad de Psicología creada en el 75 y ahora en el 78 el curso de Psicología Infantil de la Escuela de Tecnología Médica de Medicina el IPUL un viejo sueño de Juan Carlos y de muchos psicólogos universitarios se elabora hacia fines de la dictadura y se aprueba finalmente en 1987 quien él fuera su primer bien en el 8 las inscripciones para la primera generación abren en el 88 profesor de Psicología de las edades evolutiva nombrado profesor de mérito en el 96 en esta casa de estudio en el 2006 nombrado doctor coronil causa por la Universidad de la República a partir del 2005 el consejero consultivo en el metro Juan Carlos Carrasco generador de encuentros otro subtítulo de la cartita Juan Carlos generador de encuentros de discusiones de elaboración su ámbito era un aula en Familiar Psicología su casa en Parque de Plata o en Montevideo la casa de amigos su refugio su terraño de piedra en el latinoamericano un bar cualquiera todo se podía convertir en el encuentro con sustento posición de posibilidad para pensar pensamiento como vida discusión sobre la vida intercambios sobre psicología sobre política sobre historia y entre comillas sobre psicología y realidad ahora voy a explicar mi iglesia según él según él ¿no? que quienes confrontamos con él decía él que hablamos de psicoanálisis y marxismo y que él hablaba de psicología y realidad búsqueda permanente de los encuentros en la psicología crítica y narrativa nunca acababa el proceso permanente de invención metamorfosis de los encuentros Juan Carlos Verranco tenía la capacidad de formular preguntas sin respuesta en cada sábado pensamientos que solo eran cortados por bromas insistentes que no hacían otra cosa que trazar el debate pensar y reír eran los encuentros con él esa quizás era la principal característica de Juan Carlos hacer con otros tenía la capacidad de escuchar no callar escuchar preguntar dudar y al meter con preguntas hubo una y salir ya termina igual insatisfecho siempre se tomaba solo un respiro para aprender de nuevo una vieja nueva idea era organizador polinizaba se equivocaba se enojaba se enojaba nos peleábamos muchas veces nos peleábamos varios de nosotros con él pero pedía disculpas y de vuelta inventar construir organizar en parte eso era lo que él denominaba psicología crítica alternativa tenía la habilidad de decir lo necesario cuando se discutía la ley de psicólogos y se avizoraba su aprobación el paso siguiente era la definición del perfil de psicólogo en la comisión que trabajaba sobre ese punto estaba Juan Carlos estaba Juan Carlos y otros compañeros y ya estaba también me acuerdo y allí se pregunta cómo expresar algo que dé cuenta de un pedido específico en la actualidad con un futuro incierto partía de la psicología disponible se realizaba un detallado perfil de las funciones que podía cumplir un psicólogo o psicóloga amplio espectro que pareciera que perdía la especificidad se buscaba comentar sin contrañir señalar pero no aportar recostarse en la ley pero no ahogarse en ella abrir toda la posibilidad de una psicología disponible pero en segundo lugar tener perspectiva capacidad de ficcionar una ley y también una psicología disponible con histórico social y concreta si bien el futuro ya existe en su práctica aún hace falta más intención aún no lo podemos ver ni hacer ese perfil es un rango allí aparece una vez más su capacidad de apertura a lo que vendrá otra psicología en la última vez que vi a Juan Carlos lo vi en una cámara en el sindicato médico en Uruguay casualmente coincidimos con Chochi con Jorge Chávez y fuimos a visitarlo sabíamos más o menos lo que nos pasaba entramos con mucho miedo y nos fuimos más asustados para nosotros Carracón no se iba a abrir nunca porque además él siempre nos metió la edad hasta que en un asado yo le saqué foto a su cédula pero me cagó porque tenía una fotocopia de la cédula de él para no perderla porque estaba viejo y se olvidaba de cosas y de un lado era su cédula y de otro lado era la cédula de alguien porque había nacido muchísimo después de lo que ya sabíamos no tenía 87 tenía esa cédula no sé yo le mandé la foto creo a ustedes tenía muchísimos que los años siempre emitió la edad siempre pública y privadamente emitió la edad entonces nos hizo hacerle la idea de que no se iba a morir más y cuando lo fui a mover salimos asustados el otro último contacto que por lo menos yo tuve con Juan Carlos fue un asado de la Casa Negra en Pilepol que pusimos un celular y él ya estaba muy mal y no pudo ir a ese último asado del iglú que era un grupo bueno después lo explico si me da tiempo otro día y pusimos el celular y alrededor hablamos con él tengo la grabación no se la vais a escuchar porque caerían por unas imágenes no nos recuperaríamos más por las cosas que se dicen chistes babadas innombrables y Juan Carlos hablando ahí con la voz ya muy tomada pero igual bancando porque la relación con nosotros fue eso era insoportable los chistes y el tipo hablaba en serio y se reía y trataba de tomar y el alcohol a veces ya nos impedía seguir pensando es verdad no es una guiñada con los estudiantes es la verdad y eso fue uno de los últimos encuentros que yo tengo de Juan Carlos dos encuentros que fueron como no tenían nada que ver con la historia de Juan Carlos la primera vez que algunos de nosotros hablamos seriamente sobre Juan Carlos Carranco fue una asamblea del CEU en Facultad de Arquitectura que era un lugar que teníamos para reunirnos con los problemas locales donde discutimos quién iba a ser el próximo director de la EUP de la Escuela Universitaria de Psicología en el tránsito del Centro Único hacia Nibur había una barra de nosotros que apoyábamos a Alejandro Yelzer y había otra barra del CEU que apoyaban a Juan Carlos Carranco argumentando por qué apoyábamos a Yelzer y por qué nosotros apoyaban a Juan Carlos Carranco en esa discusión muy intensa que parecía que se partía el CEU y que lo único que teníamos claro todo es que el CEU no se podía partir y estábamos dispuestos a negociar pero innegociable por todo lo que nos había costado que existiera el CEU estamos hablando que en el 85 no es seguro que no se dieron el 8 de agosto del 84 entonces en ese contexto surge la noticia de que Juan Carlos no venía y Juan Carlos se quedaba porque bueno muchas cosas entre ellas porque tenía que obtener la jubilación en Holanda entonces quienes nos apoyábamos a Carranco confieso que el unido decíamos oh no puede ser que se queda en Holanda para obtener la jubilación y resultado por la conquista del Uruguay democrático muy bien en la discusión en el CEU hacemos un acuerdo todo lo que estoy notando pasó así hacemos un acuerdo no vinimos a Carranco entonces todos apoyamos a Alejandro Scheffler para el director de la EUP pero cuando vuelvo Juan Carlos porque habíamos hecho el acuerdo que podemos discutirlo ahora desde Uruguay restauracionista ¿no? que restauramos hasta lo que yo creo no habría que haber restaurado pero había algunas cosas que eran de sangre en este caso nuestro exiliado de director era una cuestión de ponerlo en el lugar que la dictadura le había sacado de un programa político político universitario o llamarle a H como quieras pero era un programa político muy bien está Ricardo Scherzer y cuando vino Juan Carlos lo votamos con tres manos ¿no? sale por una línea y empieza a subir este el proceso de IPUR en mi caso yo estaba en el proceso de IPUR se crea este el consejo provisorio de IPUR creo que era que había dos delegados no teníamos teníamos una conformación no era de la UP era de IPUR era el consejo transitorio o algo así de la UP que discutía este el IPUR porque me había dicho empezar a tener discusiones en el Pedro Vizca con Juan Carlos ¿no? yo no lo conocía y era un tipo que era era un articulador eso era Juan Carlos ¿no? era un tipo que no sé cómo hacía pero tenía una capacidad de conectar posiciones enfrentadas y bueno en ese tránsito fuimos trabajando al tiempo por los 90 es un salto este Carlos era asistente académico de Juan Carlos y Álvaro Mazur y Sandra creo que sea Sandra cuando yo entré si por ahí porque compartimos un tiempito unos cuatro en ese momento bueno yo era estudiante y había que oírle algo yo repartía pan y era impresentable como muchos de ustedes era impresentable venía a trabajar a facultad hiciera harina no, no, no tenía sentido podía cambiar pero no este la clase la clase de la clase de la clase del puente o algo así entonces venía a trabajar y bueno antes de eso me llama Juan Carlos y me plantea este que a mí me interesaría que eso fuera asistente académico yo era estudiante yo planteo en una asamblea de CEU o yo el tipo este me vio a mí porque yo soy de CEU si uno fuera consejero no me veía quiero saber qué piensan ustedes y me acuerdo que los compañeros estaban en contra con los docentes de acá y bueno ahí ingresó como asistente académico junto con esta barra y empecé bueno a conocer otras cosas pero sobre todo lo que empecé a conocer era la enorme capacidad de escucha que tenía Juan Carlos si bien se enojaba mucho tenía una gran capacidad de escucha en una charla que tuvimos con Juan Carlos yo le pregunté ¿por qué me dijiste asistente académico si vos sabés bien que yo lo apoyé en la primera vuelta? y bueno y él me dio explicaciones que no les voy a decir que me dejaron como siempre me dejaba desubicado eso yo creo que era una de las características por lo menos para mí tenía Juan Carlos que te dejaba desubicado porque tenía una gran capacidad política una gran capacidad de ir este voy a charlar con Juan Carlos por lo menos eso me ha pasado a mí y me daba cuenta que él no estaba ahí yo le hablaba ahí y él no estaba él estaba en otro lado estaba unos pasos más adelante estaba en otro lugar me daba mucha rabia pero yo me daba cuenta que él estaba ya que conectando otras cosas una vez una consejera regresaba en el consejo de Limburg me dijo pero Juan Carlos nunca fue por un clínico porque había que ser por un clínico ¿no? y me dice lo que siempre fue fue un gran político universitario y a mí me molestó enormemente eso pero no sé el Papa tenía razón no voy a decir el Papa tenía tenía mucha razón mucha razón pero era como no era un valor no era un plus era algo porque nosotros éramos muy profesionalistas ¿no? teníamos un centro que era la obtención del título y el ejercicio profesional bueno ya leo una cosa más si querés que pare paro acá no te pasa nada está digo la característica me acuerdo una vez cuando llegaron todos los chilenos que había en Uruguay vinieron de la psicología eran casi todos estaban protegidos por ACNUR por Naciones Unidas y en eso cae una gurisa que después me tené que la ley lo hubo con eso y a mí me tocó solicitar la enésima inscripción tardía cuando hacía mucho rato que había empezado el año que ve pasó lo que el uno con mis dos compañeros que apoyaban la inscripción tardía de quien viniera y esta manera es una de Cecilia de Francia la hija de Hugo que ahora no va a poner un nombre Paula y bueno perdía buena vocación y todo para nosotros era la sangre se llegaba al río en cada gesto y no porque esto no se invidía a Paula pero Paula venía del exilio verdad y el único que apoyó eso fue Juan Pablo y lo más extraño de todo que el Gonzalo terminó votando por una liquidad porque él empezó a argumentar cosas que yo no tenía ni idea vinculado con Francia con el exilio y terminamos todos votando a Pata y a Paula y a quien viniera la clase hacía veces que habían empezado pero eso era Juan Carlos ¿no? ¿eh? y yo era semi-clasicado era normal era normal sí claro era anual en ese momento el tipo del iglú el iglú fue un grupo que tenía solamente un acuerdo cada encuentro y cada año había que invitar éramos una secta cada encuentro y cada año había que invitar estudiantes que no estuvieran en el iglú porque el pacto que habíamos hecho entre nosotros sobre todo los jóvenes los Juan Cabrón era los que no fuéramos que quedaran otros pero que hubiera algo de la transmisión transgeneracional y fue así que fue hay fotos tenemos fotos grabaciones nunca hicimos nada hasta que Pisco se escribió el tema el nuestro libro recomendable pero nunca escribimos ninguno de nosotros todos tenemos apuntes tenemos grabaciones tenemos de todo y entonces lo único que hacíamos era cada año invitar dos o tres compañeros generalmente era algún plantista algún consejero y nos íbamos agregatando nosotros cuáles eran los puntos que se tenía que tocar en el iglú bueno ¿por qué se llamaba el iglú? porque éramos unos terranos se llamaba el iglú porque nos poníamos en Barca de Plata en los casos con cabros que empezaba temprano en la mañana tomábamos mate después del mate abríamos los primeros vinos algunos de los buenos en general eran botellas de 5 no eran buenos en general el administrador que era Luis Leopoldo el ex decano de esta facultad comíamos un asado y pasábamos a tomar café o a seguir tomando vino a una sala extraña que se comunicaba con el resto de la casa con un pasillo finito y era una sala circular medidas 6 por 6 en una choza hecha al guandad y semejanza de las chozas celtas porque Juan Carlos estaba en uno de sus pedos como dicen los jóvenes o no estaba en una de sus tenía medias audias tenía medias audias tenía pedazos de madera con símbolos zoe agua luz su perro tabú correteaba por ahí entre nosotros nos sentamos en esa sala redonda con estufa leña y de paja en techo y nosotros que éramos duros de matar decidimos que eso era un igrú y le llamamos y fundamos el grupo el igrú porque ahí terminamos de noche a tarde terminábamos mal porque no nos damos cuenta pero olvidaste seguíamos tomando y no había cero alcohol como ahora no bueno lo que ahí se conversaba eran tres puntos siempre con distinta cantidad de tiempo a cada punto discutíamos de psicología discutíamos lo que venga sobre psicología teoría intécnica nos arroscaba nos peleamos con él nos peleamos aquellos que teníamos una formación de cinco años en técnica operativa de grupo pillón y vier duro y puro con la psicología crítica alternativa de que me estás hablando Juan Carlos y los otros que sigan conmigo que sigan enamorados y yo me calentaba porque el pillón era superior evidentemente hasta que aprendí a escuchar a Juan Carlos el día que empezó a hablar de la psicología disponible y me di cuenta que estaba hablando de otra cosa y que no estaba hablando de la corriente de la psicología crítica alternativa sino que estaba hablando de otra cosa lo otro que discutíamos era de política de todo de política de política partidaria ni decir discutíamos de política del país y eso se iba misturando y al final terminamos discutiendo del impurio de facultad de todo de la gente de quien con quien de como se ocupaba de las resoluciones del consejo hasta de cosas más altas y cercanas al Olimpo que eran políticas estratégicas sin gente universitaria la verdad era una escuela para muchos nosotros era una escuela sacar lápiz y empezó a sacar apunte pero no era una escuela porque Juan Carlos en realidad no hablaba tanto pero era mala gente porque siempre tiraba una punta en general él tiraba la punta y todos nos enroscamos y él a veces se mataba a risa otra vez algunos los más viejos los que convocábamos mucha gente a las reuniones nos moríamos de vergüenza porque los chistes eran muy sobre todo entonces entre el compañero amigo y el viejo que algunos de nosotros nos calentaban mucho que dijera el viejo o que nos parecía efectivo así ocurrían ocurrieron 10 15 17 años de encuentros con Juan Carlos que no terminamos más que fueron cambiando de lugar por la salud de él nos fuimos a Parque Plata porque era muy húmedo de ahí estuvimos en un momento en Atlántica un primer pasaje en la Parque de Atlántica de él y después nos terminamos en los asados en el latinoamericano en la derechilla de 2005 nos juntamos todos en la Casa Plana este ganó el Ferme Ampro algunos compañeros salimos a gritar al balcón porque había ganado el sorteo amplio este al otro día mañana Juan Carlos no pudo salir en el auto porque en el garage en el edificio le habían hecho tajos en las cubiertas porque contalo que gritó porque solo Fernando Bernil no nosotros gritó no nosotros no nada que gritó oligarca el puto un grito oligarca el puto bueno que eso salgan salgan ahora oligarca todo ya después mirá por el staff o sea me cortaron en el apartamento en el edificio de él la cubierta y tuvo que salir a comprar cubierta este bueno ahora sí voy cerrando este no te olvides 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 sí voy a cerrar una cosita más no te olvides no sé si vaya a ver Quiero sobrar cómo Juan Carlos político fue lo que terminó pidiendo, ¿no? La edad de Juan Carlos. Nació el 25 de mayo, de no se sabe cuánto, 1923. Y murió el 20 de abril del 2010. Entonces, Juan Carlos como ser político, o como siendo político, una anécdota para pintar el político. En 1953 fue uno de los fundadores de la Sociedad de Psicología de Uruguay con Clemente Estable. Estuvieron una reunión con Clemente Estable, yo creo que fue en el Val Líber, o donde estaba el Val Líber después, que es la plazoleta que existe hoy en Bolívar España el 29 de septiembre, a Biopolichi. Ahí se reunieron Jorge Aguilar Muñoz, por lo que se yo, con Regime Carlos Ileborrá, y Juan Carlos con Clemente Estable. ¿Por qué Clemente Estable y no otro? Porque la figura de Clemente Estable era fundamental. Fue una decisión política. No era psicólogo. Tenía intereses en la psicología, Clemente Estable. Tenía, sobre todo, intereses en orientación vocacional y en la biología, y vinculado al magisterio. Pero Clemente Estable era una pieza política para fundar la Sociedad de Psicología de Uruguay, porque, según Juan Carlos, les abría el juego para establecer diálogos con otras instancias que Clemente Estable, por su posición, por su formación y por ese lugar científico, les abría el terreno a estos dos pendejos que andaban detrás de esas psicologías que no existían como profesión. Otra anécdota para pintar el político. Bueno, estuvo en los procesos de formación del 26 de marzo de la Fundación del Frente Amplio y más de una vez nos mostró su campera verde, khaki, con un agujero de una bala, ¿no? De una publicación de la que se reprimieron en los 60, ¿no? Sala acá, digamos, un aspecto, o sea, medio entiosado, juzgado, quiero decir, heroico. Bueno, fue fundador en el Colegio Latinoamericano en el 66 y realiza la planificación pedagógica de la higiene ambiental y desarrollo de la comunidad. Si ustedes leen, está el texto por ahí, es una operación política. La planificación pedagógica de la higiene ambiental y desarrollo de la comunidad es una operación política de primer orden, pero política vinculada con nuestras cosas, política con el ejercicio político de lo que nosotros sabemos más que todos, de nuestros saberes vinculados a la psicología y de, capaz, lo que Eduardo decía recién. Había una preocupación por la revolución, por la revolución con la revinúcula, por la revolución. Estos procesos tenían que ver, la escuela para padres, no era solo porque le querían enseñar a los padres cómo intervenir con los hijos. La escuela sobre sexualidad en el interior eran posiciones políticas, pero no eran posiciones políticas solamente de partido, no estoy hablando de partido. Eran posiciones políticas porque había una estrategia vinculada con el cambio social, con el cambio político, con el cambio económico, con el cambio de formas, como dice Suey y Joan Vick, del cuerpo vibrante, de cómo poner en función nuestro deseo en inventar otra forma de vida diferente. Ahora sí termino. Seguir, Rosa, termino. No, yo estaba diciendo que había la incriminación y la colonización. de género, ¿qué? ¿De género? ¿De género así, vos? Paul Hitzel, ¿no? Que vos no era un programa que se entiera. Este, psicología concreta a fines del 20, ¿no? Juan Carlos era un tipo que, supongo que si Paul Hitzel estaba vivo, se estaría peleando hasta ahora, ¿no? Porque la composición de la arquista de Juan Carlos era mucho más fuerte que otras inspiraciones de otros lados. Sin embargo, Juan Carlos tenía una mirada del anarquismo que no tenía ningún problema con el tema de la organización y la planificación estratégica para la lucha, ¿no? Era un anarco orgánico, ¿no? Paul Hitzel, que viene del comunismo, Juan Carlos se peleaba con él para tomarlo todo. Entonces yo decía, ¿cómo hace? Pero bueno, era uno de los, de las referencias de Juan Carlos que constantemente le traía. Paul Hitzel, que decía al Partido Comunista, él llamaba el partido de los fusilados, ¿no? Porque los fusilaban todos. Pero él siempre pegaba esos años, ¿no? Él tomaba lo que servía, ¿no? Cosechaba lo que él servía. Yo tengo una cajita de fósforos chiquita que dice esto que extraje. Compañía chilena de fósforos. En el pegotín de la cajita. Así se hace la reforma agraria. Período, lapso, predio, enviado, hectáreas. Corporación de la reforma agraria, programa de cambio de tenencia de tierra, dos periodos, noviembre del 64 a noviembre del 70 y desde a noviembre del 73. Me trae de Chile, de su exilio en Chile, esta cajita que era una especie de divulgación de las políticas de Salvador Allende de la reforma agraria. Y el lobo la guardó hasta la huerta, o sea, todo su exilio, y me la regaló, no usé un solo fósforo y la tengo colgada, la paré en casa como una especie de tótem. Lo otro que me regaló, que nunca tuvo, sinceramente, que me lo trajo de Europa, fue un condón musical. No sé, capaz son mis dificultades, pero nunca sonó. Y cuando me lo trajo, a vos te trajo otra cosa. Y al momento que viene el grupo y nos regaló cosas, y a mí me trajo un condón musical. Y yo digo, ¿cómo suena? Y no sonó, no sonó. Confieso, son mis dificultades. Bueno, no voy a hablar de la tele lateral ni de los dueños del mundo del emotivo informativo. Saludo a Tabú, es un mail tabú arroba adnet COU Bueno, ahora... Gracias.